En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, les doy la bienvenida al 24º Encuentro de Logística y Supply Chain en Logística 2018. Este año la ANDI ha invitado a expertos nacionales e internacionales quienes durante estos dos días nos aportarán elementos para la implementación de mejores prácticas en el desarrollo de una logística integral y supply chain enfocadas al fortalecimiento y articulación de la red continental de los países de la Cuenca del Pacífico. Por favor tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Durante el transcurso de la agenda académica, por respeto a los ponentes y a los demás asistentes, es necesario que los teléfonos celulares estén en modo silencioso. Es imprescindible portar siempre la escarapela, ya que ésta les da acceso a los salones de conferencias, almuerzos, refrigerios y todas las actividades del evento. COOMEVA Emergencia Médica SEM atenderá cualquier necesidad o consulta. No descuiden sus objetos personales. Dentro del recinto del evento, la ANDI no se hace responsable si se produce alguna pérdida de este tipo. Al finalizar cada bloque, ustedes recibirán un mensaje de texto en sus celulares con un vínculo para que evalúen el evento. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden unirse a nuestra conversación en Twitter con la etiqueta numeral en logística ANDI en la cuenta arroba ANDI-COLOMBIA. Para dar inicio al evento, se encuentran conmigo en la tarima la doctora Paola Buendía, vicepresidente ejecutiva de la ANDI, la doctora María Eugenia Lloreda, gerente de la seccional Valle del Cauca de la ANDI, y el doctor Edgar Higuera, gerente de logística, transporte e infraestructura de la ANDI. Iniciamos nuestra agenda con unas palabras de la doctora Buendía, quien hará la instalación formal del 24º Encuentro de Gerentes de Logística y Supply Chain en Logística 2018. Doctora Buendía, el micrófono es suyo. Buenos días a todos. Primero, pues saludar a la doctora Buendía, equipo de la ANDI, a María Eugenia, gerente de la seccional Valle del Cauca, a Edgar Higuera, el gerente de infraestructura logística y transporte, a los conferencistas internacionales que nos acompañan, de varios de los países socios de la Alianza del Pacífico, a la doctora Ingrid Díaz, directora de aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al doctor Juan Felipe Sanabria, director de tránsito y tránsito del Ministerio de Transporte, a los medios de comunicación, a los afiliados de la ANDI, a los invitados especiales y obviamente a todos los que hacen parte de la realización de este 24º evento que realizamos en la ciudad sobre logística y supply chain. Para nosotros en este evento y, digamos, en este momento particular, iniciando el nuevo gobierno, resulta de la mayor importancia contar con este grupo de expertos que durante estos dos días lo que buscamos es generar una serie de políticas públicas, buenas prácticas, un intercambio de información entre el sector público, privado y los diferentes gremios asociados para presentarle al nuevo gobierno, trabajar con los socios de la Alianza del Pacífico y, sobre todo, digamos, seguir poniendo en práctica muchos de los temas que venimos trabajando. La Alianza del Pacífico para nosotros, y aquí estoy hablando el nombre de la ANDI, ha sido un ejercicio muy interesante desde el año 2012, en el cual empezamos a trabajar con los gremios de los cuatro países, en este caso, en el caso de México principalmente con COMCE, en el caso de Chile con SOFOFA, en el caso de Perú, a diferencia de los otros países, participan muchos gremios de Perú, como es el caso del CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, COMEX Perú, que han sido unos socios fundamentales para poder generar este espacio de trabajo público-privado, pero que sobre todo se ha convertido en una red de aliados para proponerle soluciones alternativas y sobre todo discutir los diferentes temas de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, como todos saben, es un acuerdo de integración comercial que nace en el año 2011 y que conforma el trabajo de los cuatro países, México, Chile, Perú y Colombia, y que tiene un tema para nosotros muy importante para el sector privado y es que constituye un consejo empresarial. Ese consejo empresarial en cada uno de los países consta de cinco empresarios o cinco gremios, cada país tiene la posibilidad de constituirlo y una figura que se denomina Sherpa, que actúa como secretario técnico para facilitar ese trabajo. ¿Por qué es tan importante el trabajo de ese consejo empresarial? Y por eso, digamos, esta discusión hoy con los invitados que tenemos construidos, digamos, en esta agenda, que ya ustedes verán cómo la dinámica que tiene, es porque busca aportar puntos de vista, recomendaciones y estudios que faciliten el proceso de integración profunda, así como sensibilizar a los empresarios nacionales sobre los beneficios y avances del proceso. Desde la ANDI, en el caso de Colombia, que es uno de sus integrantes de ese consejo empresarial, venimos trabajando muy fuertemente, no solo con los afiliados, sino con una red de trabajo, con las cámaras de comercio y otros socios para que conozcan lo que aquí se definió. Lo primero para mencionar es la alianza, digamos, tiene una desgrabación del 92% del comercio intrarregional. Y ese 8% restante se debe alcanzar, digamos, hasta el año 2031, en un periodo, pues, de 3 a 17 años, a partir del año 2016, que fue donde se firmó el acuerdo comercial. ¿Qué otras ventajas tiene para facilitar los temas de comercio? Tiene reglas de origen más flexibles y acumulación de origen entre los países de la alianza, que favorece un tema que es muy relevante en este escenario, el tema de los encadenamientos productivos. Tiene también reglamentos técnicos, medidas sanitarias, facilitación de comercio y cooperación aduanera, que obviamente va a ser uno de los temas que conversaremos hoy, que facilita, obviamente, toda la cadena de comercio exterior. Este es un grupo que, como les digo, yo somos socios en la región, y cuando yo hablo como socios, es este intercambio de información que hemos generado con los diferentes gremios de la región. Pero, pues, los gobiernos siempre hablan de que esta es la sexta economía del mundo. Estamos hablando de más de 220 millones de personas y que ha movido, estas son cifras al año 2015, alrededor de 65 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Entonces, la relevancia de que este encuentro número 24 se haya enfocado en los temas de la alianza y esta, digamos, una iniciativa de la gerencia nuestra del valle, pues la creemos totalmente oportuna. Aquí se celebró el encuentro, la alianza, el año pasado, aquí en Cali. Muchos de estos temas fueron tocados y lo que queremos ver es qué avances tenemos, cuáles políticas públicas se pueden implementar, etc. La alianza hoy, y esto, digamos, desde el punto de vista primero a concentrar en los temas que desde el sector privado estamos trabajando, tiene una serie de temas que resultan fundamentales, incluyendo, obviamente, los temas de logística que vamos a hablar estos dos días. Tenemos una agenda muy concentrada, muy fuerte en temas de integración financiera. Aquí estamos hablando de mercados de capitales, pasaporte de fondos, un fondo de infraestructura recientemente creado con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF, el Fondo de Riesgos Naturales que también fue creado entre los cuatro paraíces, en este caso el Banco Mundial también ha sido un socio fundamental para la creación del fondo, un fondo de fintech y se están iniciando conversaciones sobre el tema de factoring. En el tema de inversión y este tema, digamos, para nosotros, vieron unas cifras que recientemente les mencioné. Desde la ANDI hicimos un ejercicio sobre el tema de levantamientos de barreras en los temas de inversión de la Alianza del Pacífico. Ahorita les mostraré cuáles son como los temas que salen en cada uno de los países sobre cuáles son esas preocupaciones que tiene el sector privado en los temas de inversión. En el tema de logística, este es un proyecto que se denominó Sistema de Monitoreo de Competitividad, CINCOL. En este momento ha iniciado un trabajo entre Perú y Chile. Lo que se propone es que se extienda a los países de la Alianza y, pues, sí, probablemente vamos a hablar de eso en estos dos días. Sin embargo, este es un proyecto que inició relativamente hace poco. Tenemos un tema muy importante sobre armonización regulatoria. Como ustedes saben o como les acabo de mencionar, ya hoy está desgrabado el 92% de los aranceles. Ya esto no es un tema simplemente de desgrabación. Ahora necesitamos para poder avanzar y dinamizar sobre todo los temas de comercio exterior, los temas de armonización regulatoria. Hoy en la agenda está la agenda de cosméticos, de dispositivos médicos, del sector farmacéutico, alimentos y bebidas. Sin embargo, tenemos en cola una lista de sectores interesados. En la última cumbre que tuvimos en Puerto Vallarta en el mes de julio, el sector de electrodomésticos también sería uno de los sectores que seguiría como parte de los temas de armonización regulatoria. Y así, en la medida que el sector privado tenga un interés o el sector público avance en unos temas, pues vamos incluyendo en esta lista los sectores. Aquí la idea es tener casi que una agenda espejo de los grupos técnicos que tiene el gobierno porque lo que se busca con este consejo empresarial es que la propuesta en armonización regulatoria de cosméticos la construyamos con los diferentes socios del sector privado y se la podamos proponer a los gobiernos nacionales que facilitaría mucho más la discusión. No en todos los casos es posible cuando pues hay problemas por dirimen ya pues los gobiernos se sientan y dirimen. Pero pues este ejercicio de los sectores privados de los cuatro países la idea es que agilicen la toma de decisiones en ese sentido. El quinto punto de nuestra agenda es todos los temas de agenda digital. Aquí estamos hablando de conectividad, ecosistema y gobierno digital. Precisamente antes de comenzar el evento estábamos hablando con la directora de aduanas esta es una prioridad que tiene el gobierno nacional recién posesionado en tener una agenda digital muy robusta y pues seguramente oiremos cuando tenga su presentación como hacia dónde vamos en este sentido. Y un sexto tema es sobre movilidad laboral y educación. Cuando hablamos de la Alianza del Pacífico no hablamos solamente que es un intercambio de bienes y servicios sino también de movilidad de personas. nosotros aspiramos a que realmente aquí tengamos un marco nacional de cualificaciones que homologar los títulos sea un tema que se pueda hacer en un tiempo fácil. Por ahora lo que hemos planeado o que ya está en ejecución por parte del sector privado es la primera bolsa de prácticas de la Alianza del Pacífico que para el primer semestre del año 2019 va a contar con más de 60 practicantes en los países de la región. Este trabajo como les muestro de los temas tiene un liderazgo por cada uno de los países. En el caso de Colombia que aquí lo trabajamos mucho desde la ANDI tenemos los temas de movilidad laboral y educación y todo lo relacionado también con los temas de comercio ilícito que obviamente es uno de los temas fundamentales cuando estamos hablando de facilitación de comercio. Aquí esta presentación igual era parte de las memorias pero es muy importante saber que el tema de integración financiera para todos los temas de comercio exterior está avanzando y es una de las prioridades de los gobiernos. Probablemente vieron que los ministros de Hacienda se reunieron la semana pasada en las reuniones anuales del Banco Mundial para poder definir y sobre todo desatascar varios de estos temas que requieren unos temas de implementación sobre todo en el tema de pasaportes de fondos y mercados de capitales. Aquí ha habido avances muy importantes y digamos por destacar el segundo punto donde mencionamos los fondos de pensiones por ejemplo en Chile no podían hacer inversiones en países que tuvieran un grado de inversión menor al que ellos tienen y ya se pudieron hacer los ajustes y esto obviamente va a dinamizar mucho que entre los cuatro países este punto se pueda avanzar. El fondo de infraestructura que creo que también aquí es bastante pertinente como les mencioné está en creación es un fondo todavía no se han definido digamos están en el momento de definir quién va a ser el gestor del fondo sin embargo la información que tenemos es que ya se han identificado proyectos por más de 86 mil millones de dólares que digamos están en estructuración están en etapa de desarrollo lo que quiere decir que el proyecto o este fondo digamos debería ponerse en funcionamiento lo antes posible. Esta es la encuesta que les mencionaba de cuáles son las barreras que tienen hoy los países y esta información digamos que hemos venido levantando que siguen en proceso de construcción de cuáles son las barreras a la inversión y aquí por cada uno de los países vemos las cinco primeros características que cada uno de estos menciona. En el caso de Chile hablamos de falta de mano de obra y o encarecimiento el tema de los altos costos las reglamentaciones ambientales las barreras no arancelarias y temas de inestabilidad jurídica. Aquí pues digamos está priorizado por cómo lo vieron los empresarios en el caso de Colombia hablamos de inestabilidad en el sistema tributario infraestructura inestabilidad jurídica costos y procesos logísticos inseguridad en el caso de México el primer punto para ellos es corrupción el segundo inseguridad el tercero el trabajo con Estados Unidos digamos y esto se refería en ese momento por la negociación incertidumbre política y barreras técnicas en el caso de Perú hablamos de falta de infraestructura altos costos logísticos trámites aduaneros complejos impuestos en estabilidad política esto digamos lo hemos venido sumando para poder trabajar en una propuesta de construcción y presentar un documento sobre cómo ir superando estas barreras en el caso de movilidad laboral como les mencionaba hicimos una asociación con cuatro universidades dos colombianas una de estas aquí en Cali que ha tenido un trabajo muy importante en temas con la alianza que es la Universidad de Icesi está la Universidad de los Andes el Tecnológico de Monterrey la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica los gremios de la región COMSE CONFIEP SNI SOFOPA y con el gobierno el Ministerio de Educación las Cancillerías y las agencias de promoción que son muy importantes para la promoción de este ejercicio y estas son las empresas fundadoras muchas de ustedes probablemente estén aquí que ya han abierto oportunidades para estudiantes de la Alianza del Pacífico porque me parece relevante esto en este escenario porque probablemente en sus sectores puede existir la necesidad de trabajar y tener y contar con estudiantes de diferentes disciplinas que ustedes consideren que de los otros países puedan tener oportunidades aquí y nuestros estudiantes colombianos obviamente en varios de estos países por ejemplo en el caso de CEMEX abrieron plazas en Colombia pero también en México y así de varias de las de las empresas la idea es que este grupo de empresas solo crezca que podamos lograr ese verdadero intercambio de estudiantes y mucho más masivo obviamente de profesionales en la medida que tengamos todos los temas de homologación etcétera resueltos y esto lo que nos da es que tenemos para como les dije en el primer semestre 60 estudiantes o 60 vacantes ya disponibles para iniciar sus prácticas en los diferentes países de la Alianza en este momento las empresas están en proceso de entrevistas para este número de estudiantes hay aquí que ser una cosa muy importante la mayoría de los estudiantes que están viniendo son del TEC de Monterrey aquí a los colegas peruanos y chilenos mirar a ver cómo con las otras universidades ayudamos también para que el intercambio sea mucho más dinámico como les decía la los aranceles no son digamos la traba o el problema que tenemos dentro de los países sino ya trabajar en una agenda de armonización no vamos a leer todo lo que lo que significa la armonización en cosméticos en farmacéuticos sin embargo cada una de estas agendas tiene una una mesa de trabajo que en algunos casos es más fácil en otros casos por ejemplo en el caso de cosméticos requieren una ley de la república y así la idea es poder avanzar porque esto es lo que vemos como facilitador y dinamizador de comercio farmacéutico alimentos y bebidas la agenda digital esto para nosotros es muy importante en la agenda digital digamos se está trabajando como en dos frentes por un lado todos los temas de gobierno digital y facilitación firma electrónica factura electrónica digamos que todos los países tengan unos estándares pero también un tema importante y es los temas de tributarios y hay una mesa de trabajo de homologación también en los temas tributarios frente a lo que tenemos en la agenda digital y la agenda de servicios que me faltó por mencionar como les dije existe el SIMCOL que es el sistema de monitoreo de competitividad logística hoy es una implementación de un plan piloto entre el puerto del Callao en Perú y San Antonio en Chile la CAF ha sido quien ha estado encargada de acompañar y avalar este estudio y sería la base para poder iniciar otros desarrollos y otras nuevas etapas de otros ejercicios este por ejemplo es un tema que le vamos a hacer el monitoreo y que obviamente servirá de base y recogerá muchos de los temas que se traten hoy en este espacio y aquí traigo digamos la situación de Colombia frente a los temas de logística y por eso la pertinencia de tener esta agenda y de revisar digamos cuál es la situación muchos de ustedes pues nosotros la conocemos perfectamente se ha avanzado y este digamos es el el avance entre el año 2014 y el 2018 digamos se ha avanzado importante en la evolución del ranking del índice logístico del puesto 97 al 58 sin embargo la realidad frente a los costos y esa distancia económica sigue siendo muy alta aquí vemos la distancia entre Bogotá y Buenaventura y la distancia México-Veracruz que obviamente pues para hablar de temas de competitividad que será el foco pues de de este escenario pues nos presenta unos retos muy grandes y por eso después de esta presentación en nombre de la ministra Ángela ministra de transporte presentemos una presentación del ministerio de transporte de Colombia para abordar estos temas ¿qué más está en este momento trabajando en la alianza del pacífico que creo que es muy importante para tenerlo en el radar? la alianza el año pasado aquí en esta misma sede en Cali los países de la alianza tomaron la decisión de iniciar una negociación con cuatro países que son Singapur Nueva Zelanda Australia y Canadá que se convertirían en una figura de estados asociados aquí inició una una conversación que ya lleva seis rondas la última se realizó en Nueva Zelanda hace tres semanas y la próxima será en México esto es un acuerdo digamos bastante importante donde cada uno de los países aquí está digamos lo que cada uno de los países tiene o lidera como responsable en el caso de Colombia defensa comercial medidas sanitarias y pitosanitarias comercio transfronterizo de servicios servicios financieros y telecomunicaciones pero esto lo traigo a colación porque obviamente aquí existe una mesa de facilitación de comercio y pues muchos de los de los temas que se incluyen en estas en esta negociación de estos capítulos pues incluye tiempos que los países deben cumplir en estos en estos acuerdos y por eso aquí cuando vemos esas brechas pues vemos que hay mucho por hacer para poder llegar a trabajar y cumplir con muchos de los de los temas aquí propuestos es un tema de negociación sin embargo aquí vemos varias mesas relevantes que lo traigo por si hay algún interés en el trabajo de trabajar con nosotros pero tenemos comercio transfronterizo de servicios tenemos servicios marítimos tenemos la mesa de facilización del comercio y cooperación y cooperación aduanera y bueno cualquiera otra de las que de las que está ahí mencionada que pues sería muy interesante que en este trabajo y negociación que estamos pues muchas de las de las empresas y socios pues participen y también nos cuenten donde están digamos esos retos y esas necesidades que tenemos yo aquí quería devolverme un segundo a los temas de logística nosotros desde la desde la ANDI hemos venido trabajando y pues aquí en la coordinación de Edgar en la gerencia logística en presentar diferentes iniciativas que consideramos que son fundamentales y que se puedan digamos discutir y proponer solamente por por nombrarles cuáles son estas propuestas que seguramente conversaremos con ustedes durante estos dos días pero la primera habla de una apuesta fundamental para la integración regional y la agenda de eficiencia logística integral es la institucionalidad propuesta por el ministerio del transporte y el sector privado en cabeza de los gremios a través de las alianzas logísticas regionales como ejes articuladores regionales enfocados en promover iniciativas de facilitación logística coordinación interinstitucional e investigación para el desarrollo de políticas públicas y aquí digamos nos referimos principalmente a lo que se ha implementado en el valle del cauca que dirige hoy pues la sección al valle y que tenemos en otras en otras áreas del país que estamos convencidos que con una agenda muy decidida podemos disminuir estos costos logísticos en unos porcentajes importantes de cara a la eficiencia logística integral también la propuesta del plan maestro de transporte intermodal es necesario que el gobierno genere herramientas y acciones dirigidas al desarrollo del nivel de servicio en los corredores logísticos estratégicos Bogotá Buenaventura y Bogotá Costa Caribe complementando con movilización de carga masiva de manera intermodal la armonización de restricciones y reglamentación del corredor logístico en las ciudades puede evitar que se continúen generando impactos derivados de la congestión que genera pérdidas cercanas a los 2% del PIB por año aquí son digamos dejar dos temas planteados que nos parecen relevantes para la discusión de estos dos días conocer diferentes experiencias de los países invitados y que este intercambio finalmente lo que nos conlleve sea a la construcción conjunta de acciones específicas y pues sobre todo seguimiento a que estas mismas sean finalmente invitarlos a que participen estos dos días que tengamos diálogos sobre todo conocimiento con los invitados internacionales que nos traen hoy importantes discusiones y que pues ojalá nos veamos todos próximamente en el encuentro número 25 aquí en Cali muchas gracias aplausos